Y como consecuencia del operativo contra el contrabando se reportaron disturbios en Ciudad Tecumumán. Los operativos realizados en Tecumumán y Malacatán, San Marcos, para identificar mercadería ingresada a Guatemala de forma ilegal generó tensión en estos municipios, en donde hubo enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y quienes se oponían al decomiso de la mercadería. La dirección del área de salud de ese departamento informó sobre varios afectados por gas lacrimógeno utilizado para retomar el control. Nosotros tenemos un reporte preliminar del Centro de Salud de Ayutla, en el cual se han atendido a dos pacientes mayores de edad, los cuales presentan intoxicación por gas lacrimógeno, se les han prestado primeros auxilios, específicamente oxígeno. También tenemos informes de la Cruz Roja de Ayutla, la cual ha atendido a 10 adultos y a 15 niños. Tenemos conocimientos que la Cruz Roja lleva a un paciente al hospital de Coatepeque. No sabemos el estado de salud de esta persona, pero a los que se les han prestado primeros auxilios solo han sido por intoxicación. Por su parte, algunos vendedores de ambos municipios manifestaron su inconformidad por acciones de entidades que amenazan sus ingresos, aunque aclararon que las personas que aún continuaban protagonizando los disturbios eran ajenas a ese grupo. Se dio este acontecimiento porque tenemos como dos semanas de que no nos deja trabajar la policía y la SAT, en lo cual esta opresión que hacen nos afecta a nosotros en nuestro bolsillo, ¿verdad? De acuerdo a información del Ministerio Público, los allanamientos se realizaron en cinco ferreterías de la localidad. Se decomisaron más de 600 sacos de cemento que fueron ingresados al país desde México. Con información de Carlos Barrios y colaboradores, un reporte para Telediario Información Actual.